Hola, hola chavalotes y bienvenidos a un vídeo de noticias de EUROTRUSY MONITOR 2 donde va a comenzar, como dijimos en vídeos anteriores, el 1 de septiembre el evento del EUROTRUSY MONITOR 2 DESTINATION HANNOVER para hacer este evento vais a tener que tener el WALL OF TRACK linkeado a vuestro perfil os voy a dejar arriba a la derecha un tutorial muy cortito para que tengáis el perfil enlazado con la cuenta del WALL OF TRACK porque si no, no podéis hacerlo, ya sabéis que se hace con los contratos externos ahí tenéis todo explicado y bueno, pues este evento lo acaban de publicar ahora mismo en Twitter SCS nosotros ya hicimos un vídeo, pues creo que en las noticias anteriores y también creo que hace 3 meses ya comenté yo algo de que aquí se cocía algo incluso que también con lo de KRONE que también aparece pero parece ser que SCS yo creo que ha decidido hacer un 2 en 1 y ha metido lo que es la ciudad del KRONE, donde está la logística de KRONE también en este evento se va a hacer lo que sería el evento va a costar de llevar cargas a HANNOVER desde cualquier punto de toda Europa incluido habrá una opción especial para los que tengan el DLC de KRONE de llevar desde la ciudad de la logística de KRONE hacia HANNOVER también un mínimo de 200 kilómetros, importantísimo en las habilidades del World of Leviticus y Monitor 2 tenéis que poner siempre, que eso lo recomiendo yo mucho habilidad de larga distancia, ponerle el primer puntito ahí siempre eso siempre, para desbloquear esas distancias que muchas veces en algunos eventos no os llegan a salir trabajos y ese suele ser el motivo también las recompensas que ya las vimos en otro vídeo bueno aquí tenéis, veis, pone Werthele que es la ciudad de KRONE pero no es exclusivo ya porque se pensaba en un principio que el evento solamente iba a ser para los que tuvieran el DLC de KRONE bueno pues han abierto las puertas va a ser en la ciudad de HANNOVER que es donde está la feria esa que es una escala 1-1 y bueno pues, ¿cómo va a ir? esto veis aquí tenéis la ciudad de KRONE que esto es, solamente pueden entrar aquí los que tengan el DLC de KRONE y las reglas para poder tener estos 3 premios yo me supongo que la cesta esta de KRONE yo me supongo que te la darán porque pone que entrar aquí en la ciudad de KRONE es algo opcional no es algo mandatorio y que independientemente no te van a dar ningún premio como la fiambrera esta entonces lo primero de todo vamos a hacer el personal goal que van a ser completar 3 o más entregas desde cualquier sitio siempre superando una distancia de 200 km hacia el destino de HANNOVER que esto sería como la feria de HANNOVER eso os aparecerá en los contratos de World of Track no lo puedo enseñar porque hasta mañana no empieza el evento pero os aparecerán en los contratos de World of Track ese destino de HANNOVER como la feria de HANNOVER por así decirlo ya vemos esto como lo traducen ellos al español que ya sabéis que algunas veces hay algún error que otro y las recompensas las cuales las tendréis que reclamar como siempre en el World of Track son el dispositivo este con el logo tochulo una taza que está muy bonita también y la fiambrera de KRONE la cual yo me supongo que estará también disponible para todo el mundo y no solamente para los que tengan el DLC de KRONE a diferencia de otros eventos no hay el wall de comunidad parece ser que no han puesto ningún reto para la comunidad bueno pues oye si hay algún cambio o algo ya os lo diré en el próximo vídeo de noticias de la semana lo miraremos por Discord también este evento nosotros lo vamos a hacer hasta el 25 de septiembre hay de tiempo para hacer el evento que suelen dar a veces más de un mes bueno pues aquí son 25 días desde el 1 de septiembre hasta el 25 de septiembre os recuerdo que el 25 de septiembre también finaliza el evento de Cruising Montana para los que tengáis el DLC de Montana bueno pues coincide que el 25 de septiembre terminará el evento ¿esto quiere decir que el 26 de septiembre sale el DLC de Texas Ariel? pues no, no quiere decir ¡ojalá! eso sí, Texas va avanzado ya veremos en las noticias de la semana porque la verdad es que Texas va bastante avanzate y lo del Wall of Tramp que no se os olvide loguearos en el Wall of Tramp mirarse el tutorial porque si no el evento no lo podéis completar y tampoco lo vais a poder reclamar yo creo que no me dejo nada más como siempre cualquier cosita en los comentarios tenéis el Discord con un montón de gente por si tenéis alguna duda los convoys los convoys de empresa multiempresa y todo eso lo estamos haciendo por allí a saco que ya viene la temporada de septiembre vuelven todos de las vacaciones y hay que montárselo todo muy chulo así que nos vemos en otro vídeo ¡chao!